Música Bienvenidos a 74 noticias. En la caleta del membrillo se vivió una nueva versión de la fogata del pescador. Música La tradicional fogata del pescador, evento que con 30 años de vida se ha transformado en una de las actividades más típicas de las fiestas patrias en la ciudad puerto, acá en Valparaíso. La protagonista de la fiesta ya está asegurada, serán 8000 merlusas. El encuentro es organizado por los pescadores de la caleta del membrillo, junto a la municipalidad porteña. Sobre el evento, el alcalde porteño dijo lo siguiente. Bueno, esta era una fogata muy especial porque estuvimos de temprana horas de la mañana, viendo también las secuencias del clima, todo lo que pasaba en el borde costero de la ciudad de Valparaíso, para poder llegar a informar a la gente durante el día de que estábamos en óptimas condiciones como para poder hacer la fogata del pescador. Y esto ha sido una gran respuesta del público que habitualmente viene a la fogata del pescador, porque hay miles de personas, hay miles de merlusas que están también siendo degustadas por los que aquí han llegado, con un gran espectáculo, así que hay un muy buen ambiente, hay gente en la elipse del Parque Alejo Barrio, también mucha acá en la caleta del membrillo, al paraíso. Así que yo quiero agradecerle a toda esta gente el hecho de haber apostado por que esta actividad continuara, se hiciera y tuviera el resultado que estamos comprobando. Bueno, ayer hasta la misma hora estábamos con todos los botes en Altamirano, con una gran preocupación y hoy día una fiesta increíble. Así es, bueno, la pasaron mal los pescadores, todos en general nerviosos por lo ocurrido, pero creo que hoy día hay una gran respuesta de la comunidad, de los que eligieron Valparaíso como destino, porque en todos los lugares hay una gran cantidad de público, y yo espero que lo disfruten, que lo pasen bien, que hagan caso a las recomendaciones en términos de que no conduzcan si han bebido algo, pero la idea es que lo pasen bien. Y desde luego ratificando desde acá, desde la Fogata del Pescador, que Valparaíso no es ni indolente ni va a dar la espalda a lo que ha ocurrido en el norte respecto al terremoto, al igual que como lo hicieron con nosotros, nosotros también vamos a ayudar, a colaborar y a respaldar a esas ciudades que han sufrido con el terremoto del norte. Así que estamos celebrando el cumpleaños de la Patia, con lindas actividades que son de carácter familiar. Para los amantes de los exitosos recuerdos estuvieron los tigres, con temas como Me colgaste el teléfono, Embustera, Yo sé y muchos más. La jornada finalizó con la cumbia picarona de Cumbia Hits, el grupo tropical porteño, con mayor éxito a nivel internacional, quienes interpretaron con canciones como Pamela Chu, Soy Ramón y Pa' qué me invitan, entre otras. La fiesta comenzó a las 19 horas y se extendió hasta pasada la medianoche. La entrada era liberada y en materia de seguridad se contó con la colaboración de carabineros de Chile, la gobernación marítima, bomberos de Valparaíso y la defensa civil. Como ya es tradicional, las autoridades de la zona dieron el inicio a la celebración de las fiestas patrias en el Parque Alejo Barrios. La ciudad de Cumbia Hits, la ciudad de Cumbia Hits, la ciudad de Cumbia Hits. Con un buen zapateo se dio inicio a la inauguración de la ramada del Parque Alejo Barrios 2015, con la presencia del señor Francisco Chaguán y el alcalde de Valparaíso, Jorge Castro, y algunos concejales, tales como Marcelo Barrasa, Luis Soto, Carlos Banner, entre otros. Por supuesto que es una celebración atípica, pero yo creo que el alcalde hizo bien, lo postergó ayer y hoy día estamos como corresponde, porque también están los fonderos, que invirtieron gran cantidad de recursos y mucho visita que vino al paraíso. Y ojalá que Chile tiene resiliencia, Chile se pone de pie y esperemos que las cosas materiales se repongan y que aquellos que perdieron un ser querido, desearles de corazón, mucha fuerza. Bueno, esta es la ramada oficial de la Elipse del Parque Alejo Barrios, con todo lo que representa también el sindicato de fonda de ramada que dirige don Luis Carrizo. Hoy día junto al Consejo Municipal de Valparaíso, estamos con todos los concejales, inaugurando, dando el primer pie de cueca a lo que es esta gran fiesta de Chile, acá en la Elipse del Parque Alejo Barrios. Y queremos invitar a todos para que vengan, acá está todo dispuesto para tener las zonas de seguridad, la gestión ambiental, todo para que lo pasen bien, se entretengan y podamos entonces compartir en el cumpleaños de la patria. Bueno, postergada por un día, pero estamos conscientes de lo sucedido, y bueno, sabemos que hay gente sufriendo en este momento, y nosotros, bueno, en nuestro trabajo tenemos que continuar con esto, y alegrar a los que tengan que alegrar. Esperamos que no hayan sido muchos los daños, y que la gente que está en la región, tal como lo dijo el alcalde, pueda cooperar con esta gente que antes cooperó con nosotros. Sí, la verdad que preocupado primero por la gente de nuestra ciudad, y también por la gente del norte que nos lo está pasando muy bien, así es que justamente es austera, es más bien, ¿cierto?, darle el inicio oficial a la rama aquí en la Elipse del Parque Alejo Barrios, y también desearle a todo Valparaíso, ¿cierto?, un feliz 18 de septiembre, Valparaíso, Plasilla, Laguna Verde. Así es que, bueno, contento, ¿cierto?, por un lado, y también por el otro preocupado de poder realizar, ¿cierto?, alguna actividad que vaya en beneficio, en ayuda, como siempre lo hemos hecho, ¿cierto?, nuestra gente del norte. Así es que un abrazo a cada porteño, a cada porteña, que hoy día está celebrando, y lo más importante, estar en casa celebrando, ¿cierto?, con la familia. Nos acompaña en estos momentos, ¿cierto?, dirigente, hay dirigente, está la Casa Patrimonial del Cerro Barón con nosotros, así es que, bueno, dar inicio oficial, como le dije, ¿cierto?, y a posterior también pasar a ver a los fonderos, que no lo han pasado muy bien también en esta actividad, así es que a tirarle para arriba, ¿cierto?, el ánimo. Sí, la verdad que es una inauguración que nosotros los porteños estamos bien contentos, rescatando nuestras tradiciones, pero a la vez tenemos sentimientos encontrados con lo que aconteció el día de ayer, que nos obligó en un primer minuto a suspender la inauguración de la ramada acá en Valparaíso, en Alejo Barrio, producto del terremoto que azotó fuertemente a nuestros compatriotas del norte. Entonces, tenemos sentimientos encontrados, por un lado, enviándole la mayor cantidad de fuerza, el ánimo, esperando que las autoridades y el gobierno puedan reaccionar de la mejor manera y de la manera más rápida posible para hacer frente a esta emergencia. Y por otro lado, acá, los porteños, bueno, el alcalde lo señaló en su discurso, vamos a cooperar, hemos sido una ciudad que ha sido bastante azotada este último tiempo por la naturaleza, entonces Valparaíso también va a estar con su granito de arena, y, bueno, a los porteños, invitarlos a que vengan a la Alejo Barrio, a que vengan a la Fondo Oficial, a que vengan a recorrer. A los que no son porteños y están en ciudades o comunas cercanas, que vengan a Valparaíso, Valparaíso tiene una cantidad importante de actividades para este 18. Así corresponde, la verdad, que la situación que Chile vivió, donde ocho regiones, especialmente el norte, Coquimbo, están sufriendo situaciones como el terremoto, el tsunami, en fin, hay que ser auteros. Pero eso no quita el alma y el entusiasmo que debemos tener en esta celebración. Con el respeto y las consideraciones que se merece la situación que estamos viviendo como nación, también tenemos que dar los espacios para que podamos tener una celebración de fiesta patria como corresponde. Desde el municipio de Valparaíso, junto al alcalde Jorge Castro, hemos dispuesto todos los servicios para poder apoyar a las fondas y ramadas para que todos los años tengan sus actividades como corresponde, sea una fiesta popular, sea una fiesta acomodada respecto a los costos y también poder tener tranquilidad con el tema de la seguridad. Estamos apoyando desde las cámaras de la vigilancia, desde el servicio de aseo, desde los servicios de coordinación, de la parte operativa propia y logística de la ciudad, junto con el sindicato de fondas y ramadas. Por lo tanto, muy satisfecho y decirle a la comunidad, especialmente a la localidad de Plasilla, que pueden disfrutar en su ciudad, Valparaíso, estas fiestas patrias en seguridad y que estamos trabajando para que tengan un servicio como corresponde. Pero como no hay primera sin segunda y ya estamos acostumbrados, lo dejamos con un nuevo pie de cueca. ¡Vamos! 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 Lamentablemente, tenemos que volver a informar. accidentes en placilla en obispos valdés con el sauce y en avenida central con segunda este martes pasado alrededor de las 14 horas un nuevo accidente de tránsito se produjo en el sauce con avenida obispo valdés donde la conductora del vehículo menor resultó lesionada con heridas de carácter leves siendo trasladada al hospital carlos bamburen de valparaíso mientras tanto en avenida central con calle segunda otro accidente por alcance entre un vehículo menor y una moto donde la conductora de este último vehículo resultó con diversas lesiones de carácter leves siendo trasladada al hospital carlos bamburen ya dijimos de valparaíso la delegada municipal maría angélica silva nos hace una invitación al pladeco que se realizará en el colegio siglo 21 hola amigos de placilla de peñuelas quiero saludarlos a todos ustedes e invitarlos para mañana sábado a la jornada de actualización del pladeco que se va a realizar en el colegio siglo 21 que está ubicado en avenida cardenal samoré 1850 es una tremenda oportunidad para que nosotros podamos definir cuáles son las cosas que nos interesan como plasillanos qué es lo que queremos para los próximos otros 10 años para la comuna del paraíso de qué manera como plasillanos las decisiones que se toman para la comuna nos afectan es muy importante que sepan que el pladeco que es el plan de desarrollo comunal es el instrumento más importante que tiene la comuna para definir su plan de acción junto con otros instrumentos como lo es el plan regulador comunal y también el presupuesto municipal sin embargo el pladeco es el paraguas es la hoja de navegación que va a permitir definir acciones concretas la invitación es precisamente a ser parte de este proceso donde la participación ciudadana ha sido fundamental contarles que la iniciativa del alcalde jorge castro muñoz y del consejo municipal de extender la participación ha sido una muy buena apuesta hasta la fecha han sido más de mil personas las que han participado de estas jornadas territoriales el día sábado corresponde al sector de plasilla donde esperamos una muy buena convocatoria queremos que todos los actores relevantes de plasillas de peñuelas estén presentes no solamente las organizaciones sociales ya sea territoriales o funcionales sino también los liderazgos naturales que existen en cada uno de los sectores y todos los actores relevantes como pueden ser los microempresarios el comercio los industriales también los colegios jardines infantiles organizaciones ONG que 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 han ido surgiendo y tomando tomando liderazgo acá en el sector así es que están todos cordialmente invitados a partir de las nueve y media de la mañana es una jornada de trabajo extensa pero donde los vamos a recibir con mucho cariño vamos a iniciar la jornada también con un con un rico café para para despertar y comienza con una exposición inicial luego un trabajo en sala y posteriormente después de almuerzo habrá un plenario donde se expondrá todo el trabajo que se realizó en distintas mesas así es que una vez más reiterar la invitación acá están todos convocados a participar es la manera de poder canalizar nuestras inquietudes y poder dar a conocer cuáles son nuestros sueños cuáles son nuestros proyectos que queremos definir de aquí a los próximos 8 o 10 años por su atención muchas gracias nos encontramos en una próxima oportunidad y y y y y y y y y